La nanotecnología presenta esta noche Noticias 22 de la mano de una de las ingenieras mecánicas más importantes de nuestro país. Además, en Mirando Músicas, exploramos el universo de las compositoras y, por supuesto, haremos un viaje por la República Mexicana para saber cómo se vibra la cultura en todo el país. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto saludarlos este viernes cerrando la semana con muchísima actitud y con el gusto de siempre de saludar a mi querida amiga Laura Barrera. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de poder compartir este espacio contigo, Rafa, en este formato híbrido. Tenemos saludos allá en cabina también a todos nuestros compañeros, a Laura Regis. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Gracias por estar con nosotros en este viernes, que ya lo anuncia Rafa. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Les hemos estado dando recomendaciones para el fin de semana. Hoy les ofreceremos otras opciones. Y además, pues, ciencia, como siempre, los viernes se pone muy interesante. Y no se diga, Juan Arturo Brennan, con Mirando Músicas Cerrando con Broche de Oro la Semana. ¿Con qué vamos a empezar, Rafa? Porque hay que darle ya la información. Tenemos muchas cosas. En efecto, mi querida Laura, a propósito de la agenda para este fin de semana y para los próximos días, hemos venido conmemorando y lo seguiremos haciendo a lo largo de todo este mes, el Día Internacional de la Mujer, porque es Tiempo de Mujeres. Durante todo el mes de marzo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lleva a cabo el festival multidisciplinario Tiempo de Mujeres. Un magno evento que reúne artistas de distintas disciplinas, académicas, investigadoras y activistas con la finalidad de visibilizar, promover y divulgar sus trabajos, discursos y las luchas que han sostenido en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La programación abarca más de 200 actividades de todo tipo que tendrán lugar en 25 recintos culturales de la capital, como los Teatros Benito Juárez, Sergio Magaña y Esperanza Iris, los Centros Culturales Solín Jolistli, José Martí, El Rule y La Pirámide, así como el Museo Nacional de la Revolución y el Museo de los Ferrocarrileros. Hasta el 31 de marzo habrán más de 40 proyecciones cinematográficas, 24 conciertos, 22 conversatorios, 13 talleres, 13 actividades literarias, dos exposiciones, 10 puestas en escena, 8 presentaciones escénicas multidisciplinarias y una docena de cápsulas y programas de radio que se transmitirán en Capital 21 y la Radio Cultural en línea Código Ciudad de México. De este fin de semana el público podrá disfrutar propuestas tan diversas como las obras teatrales Melisa y Ojos Lindos y Katsumi y el Dragón, que tendrán funciones en los Teatros Sergio Magaña y Benito Juárez respectivamente, así como los conciertos con motivo del Día Internacional de la Mujer que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá en la Sala Silvestre Revueltas y el que protagonizará la cantante Alejandra Robles y la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. En el sitio web tiempodemujeres.cdmx.gov.mx podrá consultar la programación completa que, le reiteramos, continuará hasta el último día del mes. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y en esta misma línea que tiene que ver con esta celebración, conmemoración del Día de la Mujer, Canal 22 extiende las reflexiones hasta el mes de junio con un ciclo de películas y cortometrajes que va a presentar todos los sábados a las 10.30 de la noche. Sábados 10.30 de la noche, apúntenlo, agéndenlo. Estos son algunos de los temas que se abordarán en las cintas que han sido seleccionadas. A lo mejor la que da la cara, la que habla, es en focina. Canal 22 y la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión unen esfuerzos para mostrar 38 películas divididas en 15 funciones en un ciclo que arranca este sábado y concluye en junio. Para nosotros es muy importante que esto comience en el mes de marzo porque es una lucha efectivamente, hay un día simbólico que es el ocho, pero para nosotros es una lucha constante desde nuestra trinchera que es el que hacer de hacer películas de ficción y documental. La muestra aborda múltiples temas que se han vuelto fundamentales para las mujeres en esta época a nivel global y local. Cada función se compone de un largometraje y un corto. La idea es que ambas historias dialoguen y se complementen. Tenemos películas que hablan de estereotipos y de violencia contra la mujer, por supuesto, tanto en redes sociales. Tenemos también hay una temática muy importante que es esta maternidad fracturada. Tenemos madres buscando a sus hijos en fosas comunes, en Morelos. Tenemos madres víctimas también de violencia por el narcotráfico, violencia hacia sus hijos, evidentemente, y hacia ellas mismas, por supuesto. Las películas se proyectarán por la pantalla de Canal 22 todos los sábados a las 22.30 horas, iniciando este 5 de marzo con el corto Resistencia, Voz y Voto del colectivo chileno Nosotras Audiovisuales y el largometraje Las Sufragistas de la directora Ana Cruz. Retomando un tema muy importante que es la violencia política contra las mujeres. Es una película, además, que habla de violencia política en una comunidad indígena en Oaxaca. Y se estrena con un corto también de historia política del voto de las mujeres en varias generaciones en Chile. La selección es inmejorable, pero de la lista destaca volverte a ver de la cineasta mexicana Carolina Rocha, que gira en torno a un grupo de mujeres que ante la ineficacia de las autoridades se organizan para buscar a sus muertos en fosas comunes. También sobresale el lado salvaje de la directora Mariana Paredes sobre mujeres octogenarias que entrenan para correr maratones. Y fue golpe de la cineasta María Fernanda Rada sobre el golpe militar en Bolivia. Noticias 22, Julio López. Luego de su forzada renuncia. Para la región, esta historia no es nueva. Imperdible la programación de Canal 22 a lo largo de este mes de marzo. No se la pierdan. Muchos contenidos para sensibilizar, visualizar y concientizar a la sociedad en general sobre temas como la equidad de género y también subrayar que el arte es una de las grandes herramientas precisamente para despertar esas conciencias. En el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha preparado una agenda muy completa también referente al Día Internacional de la Mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer la Secretaría de Cultura Federal y los institutos y direcciones que la integran han organizado diversas actividades. A continuación les presentamos algunas de ellas. La Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofrecerá programas presenciales en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes estrenándose siete obras de compositoras. El 5 de marzo a las 19 horas en el Senar se presentará el concierto Canto a la Vida y al Amor un paseo por canciones y áreas francesas e italianas. La Orquesta Sinfónica Nacional transmitirá el 11 de marzo a las 20 horas por Facebook un programa que incluye las obras Antropolosis de Gabriela Ortiz concierto para viola y orquesta de Jennifer Higdon y Antología de Fantasía Zoológica de Mazón Bates. Solistas y ensambles de bellas artes interpretará compositoras del Romanticismo Alemán y del México Actual esto el 6 de marzo a las 13 horas en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Por su parte el INA tendrá el 8 de marzo a través de sus redes el ciclo Diversas, Divinas y Humanas Las Mujeres en el Mundo Miradas desde la Antropología. El INER junto con Radio Educación en Mujeres y la Fonoteca Nacional inauguran de manera virtual la exposición fotográfica Mujeres en la Radio y Canal 22 transmitirá una extensa programación especial durante todo el mes de marzo destacando Cartografía Feminista la serie japonesa Comeres Vivir y Mujeres Activistas. Los recintos del INVAL también tendrán actividades el Museo de Arte Carrillo Gil transmitirá a través de sus redes un conversatorio en el que estarán como invitadas Ana Victoria Jiménez Araceli Zúñiga y Mónica Mayer. Mientras, en la zona de murales del Palacio de Bellas Artes el 8 de marzo a las 16 horas se realizará la charla Mujeres y la Gestión Cultural. Por su parte el Museo Nacional de San Carlos ofrecerá el 8 de marzo a las 18.30 horas la charla Visibilizar desde los museos Curaduría e Investigación con Mirada de Género. El segundo Coloquio Internacional 2022 Alfonso Reyes y las Mujeres de su tiempo será del 6 al 11 de marzo mientras que del 8 al 13 se llevará a cabo el tercer Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta con la participación de más de 24 poetas mexicanas y extranjeras. El 8 de marzo a través de sus redes la Compañía Nacional de Danza compartirá la obra Ambedo Idea Original y Diseño de Carolina Jiménez y Coreografía de Ángel Rosas. El IMSCINE convoca mujeres mexicanas o residentes permanentes en México a participar en el tercer concurso de guiones cinematográficos para cortometrajes Nárralo en Primera Persona que este año tiene como tema la maternidad y la doble o triple jornada de trabajo. Por último en la ciudad de Tlaxcala en la sede de la Secretaría de Cultura Federal el 6 de marzo a las 12 y 14 horas se montará la obra El Cendebar La Cruzada de una Fémina Ilustrada de Mariana Arta Sánchez. Noticias 22 Alberto Aranda. Tenemos una pausa cuando regresemos se va a poner muy interesante con la entrevista que nos presentará Karen Rivera sobre el tema Microsistemas Bio ¿De qué se trata? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? Toda la información en un instante. Bueno, lo que les decía de verdad que se pone muy interesante esta entrega del liminal con el tema de Microsistemas Bio. vamos a enterarnos de todo con Karen Rivera que está allá en el estudio. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal la Ciencia en Movimiento. Inició marzo, inició el mes de la mujer y qué mejor también que empezar este mes con mujeres científicas que verdaderamente son un ejemplo a seguir. Una de ellas es quien me acompaña el día de hoy. Se trata de Laura Europeza. Ella es ingeniera mecánica egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y además estudió en la Universidad de California y es pionera en microsistemas que tienen que ver con un enfoque en salud. Laura, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Qué gusto de verdad que nos acompañes en vivo en este estudio. Debo confesar que es la primera entrevista después de dos años que realizamos de manera presencial y obviamente con todas las medidas sanitarias requeridas. Muchas gracias, Karen. Laura, ¿eres creadora de este tipo de dispositivos y lo voy a... Espero lo alcancen a ver. Son microsistemas que están enfocados a generar, a hacer un poco de medicina miniatura, ¿no? Laboratorios en miniatura son... Le llaman microplomería, pero quién mejor que tú que nos diga qué es la microplomería, cómo funciona, cuáles son los beneficios que nos puede tener, nos puede traer a la sociedad en general. Pues me gusta llamarle microplomería porque creo que es un concepto que puede ser más fácil de entender para el público en general, pero son... La idea es hacer como circuitos de fluidos que la microtecnología en realidad, así como antes había computadoras del tamaño de un cuarto, que luego se miniaturizaron en el tamaño de un celular que casi todos tenemos hoy en día, que es muy potente en cómputo, así ahora estamos haciendo caminos pero de fluidos de tal forma que puedes miniaturizar lo que pasa, los procesos que ocurren en un laboratorio grande, laboratorio clínico donde te dicen si estás enfermo o de qué estás enfermo, etcétera, pero en un pequeño espacio como el que traemos hoy, ¿no? Como un pequeño portaobjetos o una tarjeta del metro, por ejemplo. Laura, convivimos a diario con la nano y microtecnología y a veces no nos damos cuenta, la tenemos en nuestros dispositivos móviles, en estos relojes inteligentes, bueno, en múltiples aplicaciones también, en los proyectores por ejemplo, los automóviles, pero ¿cómo podemos entender la micro y la nanotecnología aplicada a la salud? Es decir, los microsistemas bio, ¿qué son? ¿no? Y también, ¿cuáles son también estas aplicaciones que nos pueden traer sobre todo para algunos tratamientos médicos? Pues la idea es que así como cuando vas a los laboratorios que si quieren saber si estás enfermo de algo, te sacan pues unos tubitos con mucha sangre, la idea ahora es que con una pequeña gotita puedas pasar ese fluido por la microplomería y eso te permite tener sistemas de detección portátiles y además ahorrar mucho dinero en insumos porque los laboratorios a veces son muy costosos y se limitan los diagnósticos médicos porque no siempre se tienen los recursos entonces si tú miniaturizas el sistema y miniaturizas el tamaño de la muestra de los pacientes también minimizas el costo y entonces la idea es que tengamos elementos de diagnóstico mucho más asertivos y que puedan llegar a cada rincón del país trabajan actualmente en el desarrollo de un microsistema que permita detectar el virus del SARS-CoV-2 y que bueno pueda llegar este microsistema a aquellas comunidades donde no hay las grandes infraestructuras médicas y sea digamos más fácil de transportar también tenga un costo más económico háblanos de este proyecto Laura tenemos ya tiempo trabajando también en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y otros colegas del ICAT y del Instituto Politécnico Nacional en un esfuerzo de hacer sistemas miniatura para detección de patógenos y ahora que fue empezó la pandemia bueno ya tiene dos años nos volcamos a hacer un detector de SARS-CoV-2 que fuera como una la idea es hacer como una caja y esa caja puede llegar a lugares donde no se necesita infraestructura hospitalaria y justo como el corazón de esa caja digamos clínica es un sistema como parecido a esto de microfluídica o de microplomería entonces la idea es que el costo también de las pruebas sea menor para que se den una idea de cómo trabajan es que observen su cabello un cabello es digamos lo más cercano a lo visible que tenemos y en este laboratorio digamos lo que hace la doctora Laura es trabajar con pues elementos mucho más pequeños que un cabello ese es digamos que la micro y la nanotecnología de qué manera también esta tecnología nos va a permitir detectar algunos padecimientos o muchos padecimientos con una sola prueba pues justamente esas pequeñas gotas van a viajar así como los electrones viajan por pistas materiales conductores los fluidos biológicos estas pequeñas gotas de saliva o de sangre dependiendo de lo que queramos detectar van a viajar por estos pequeños canales y en esos sistemas se incorporan sistemas ópticos o sistemas eléctricos de tal forma que por ejemplo si se pinta el canal de verde o una molécula de verde nos da una señal de que hay una presencia del patógeno en este caso por ejemplo el SARS-CoV-2 hay muchísimas formas de detectar y nosotros podemos explotar tanto señales eléctricas como señales ópticas que ocurren dentro de estos pequeños canales que como dijiste perfectamente bien pueden ser del tamaño de un cabello del grosor de un cabello o de medio cabello o de un décimo de cabello dependiendo de la aplicación cuando vamos a los laboratorios nos da mucho miedo a veces que nos saquen tanta sangre para hacernos una prueba aquí solo se necesitaría una gota una gota una gota Laura pues para finalizar háblanos un poco sobre hacia dónde mira esta tecnología nanos y microtecnología enfocados en la salud y qué beneficios tendría México con el apoyo a este tipo de investigaciones científicas pues hay una gran diversidad de aplicaciones por ejemplo una de las que ahorita son como más interesantes a nivel mundial es la de imitar algunas condiciones de los órganos pero a nivel laboratorio es decir es un área que se llama órganos en chip entonces por ejemplo pueden cultivar células dentro de estos pequeños canales células por ejemplo de pulmón y hacer imitar algunas de las condiciones que ocurren en los pulmones y a lo mejor hacer estudios de fármacos pero en vez de hacerlo en animales o en cajas petri con condiciones como poco controladas se hacen dentro de estos canales microfluídicos que imitan las condiciones de manera más cercana a un órgano por ejemplo en este caso que estoy comentando el pulmón y a lo mejor eventualmente se piensa que se puede hacer medicina personalizada porque podrían tomarte una pequeña biopsia de alguna persona o de tuya si tienes un padecimiento que no se sabe bien que es un pequeño pedazo de tejido se cultiva allá adentro y entonces se están construyendo un órgano pero no solamente del pulmón sino del pulmón de Karen y entonces podrían hacer un fármaco diseñar un fármaco especialmente para ti y de patógenos pues hay muchísimos patógenos por ejemplo para la vigilancia epidemiológica que se hace hoy en día que no solamente SARS-CoV-2 sino todos los virus relacionados a la influenza de la pandemia anterior Zika Chikungunya padecimientos que son muy locales que no ocurren en otras partes del mundo entonces podríamos hacer desarrollo tecnológico para la salud muy específico de México o de Latinoamérica Laura pues de verdad que muy interesante de verdad muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy ojalá tengamos pronto estos laboratorios en miniatura Rafael ¿te imaginas tu órgano alguno de tus órganos en un chip? No la verdad no me parece fascinante esto que comentan llevar tu laboratorio personalizado prácticamente en la bolsa del pantalón suena fascinante y nos comentaba Laura antes de entrar al aire que sus laboratorios están privados de polvo porque las herramientas con las que trabajan son más pequeñas que las partículas de polvo eso nos vuela la mente a los que no somos ingenieros mecánicos y sabemos de la tecnología pero celebramos y agradecemos sobre todo y te felicitamos Laura por este gran gran trabajo que están haciendo y poniendo muy en alto por supuesto la ciencia mexicana representada por mujeres muchas muchas gracias gracias Karen nos vemos la próxima semana y vamos a continuar ya sanamos el cuerpo ahora vamos a sanar también el espíritu aquí en el Centro Nacional de las Artes para superar el encierro la ansiedad y todos los efectos que ha dejado la pandemia la soprano mexicana Nibia Muré ofrece después pues retomar retomar al 100% entregados con todo todo técnicamente vocalmente emocionalmente elegimos un programa que precisamente moviera mucho esta parte interna y de volverse a plantar y de volver a compartir en este programa estará acompañada del pianista Sergio Vázquez con quien tocará en una primera parte música española del siglo XX compuesta por Enrique Granados y Ernesto Lecuana la gente casi no conoce este tipo de repertorio entonces creo que que es una manera de acercarse a la música española que estamos también completamente familiarizados somos hermanos desde de música entonces por eso es que decidí meter estos dos ciclos en la primera parte que yo estoy segurísima por también las historias que va narrando la gente se va a identificar la segunda parte del concierto será compuesta por áreas de ópera francesa a italiana también del siglo XX que es lo que más yo he interpretado en mi carrera entonces me parece también muy importante mostrarle a la gente lo que lo que más he realizado y también son áreas que estoy segurísima les van a fascinar va a estar Bizet el área de Micaela va a estar Fausto de uno que Carlos Fuentes por cierto era fan de esta ópera por eso empecé yo con esa área porque lo conocían una vez y me encanta también va a estar Manon de Mascene y en la segunda parte va a estar Mascani con la ópera de la Mico Fritz que es bellísima una área hermosa para soprano lírico muy interesante para mi voz y Puccini no podía faltar por supuesto el concierto Canto a la Vida y al Amor se llevará a cabo el sábado 5 de marzo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes es momento de abrir nuestros horizontes y esta es una gran oportunidad Noticias 22 Oscar Cortés mañana sábado se conmemora el centenario del natalicio de Pier Paolo Pasolini una de las mentes más brillantes multifacéticas del siglo XX siempre lo recordamos por su trabajo en el cine claro ahí está y es muy importante pero también se desenvolvió en la pintura la filosofía el teatro incursionó en el mundo de la política esta noche a unas horas de su aniversario vamos a recordar parte de su legado artístico para ser poetas hay que tener mucho tiempo horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo que es fuerza abandono vicio libertad para dar estilo al caos este es un fragmento del poema al príncipe del escritor dramaturgo actor y director de cine Pier Paolo Pasolini que este 5 de marzo cumpliría 100 años canal 22 celebra el centenario de su natalicio este viernes en punto de las 22 30 horas se transmitirá una de sus obras más emblemáticas el evangelio según San Mateo una película que sorprendió pues se aleja de la fuerte carga sexual y controversia que solían tener sus películas en cambio nos presenta una historia profundamente religiosa apegada a la biblia y a la vida de Cristo algo curioso pues Pasolini no solo se declaraba abiertamente ateo sino que sus ataques a la iglesia lo llevaron a permanecer cuatro meses en la cárcel en total dirigió 23 películas en 14 años filmes como Medea Teorema El de Camerón o la polémica Salo o los 120 días de Sodoma una adaptación del libro del marqués de Sade ambientada en la segunda guerra mundial en su momento se consideró que este largometraje ha sido un gran es que su muerte aún sin resolver sigue alimentando a esta leyenda del cine italiano Noticias 22 Julio López Por supuesto hay personajes destinados a la inmortalidad Piero Paolo Pasolini es uno de ellos con esta gran filmografía que nos lega es momento de hacer una pausa y a propósito de cine no se pierdan debate 22 esta noche nuestro compañero Álvaro Cueva recibe en el estudio a Carlos Markovich para hablar sobre la serie documental Morenita recuerden que este domingo 6 de marzo se estrenan las dos primeras partes en la pantalla de canal 22 el canal cultural de México por lo pronto no se pierdan esa conversación que se antoja muy muy atractiva terminando este espacio informativo una pausa volvemos Este 2022 celebramos el primer aniversario del Museo de la Radio de Tlaxcala como festejo el director general de Radio Educación Gabriel Sosa Plata ofreció una conferencia magistral para hablar sobre qué tan importante sigue siendo este medio a 100 años de su llegada a nuestro país a 100 años de establecerse entre las familias mexicanas vamos a verlo El Museo de la Radio de Tlaxcala es un espacio que no sólo rescata la memoria histórica también invita a conocer a lo largo de 400 piezas de exhibición su evolución y función dentro de la sociedad para conmemorar su primer aniversario el académico y director de Radio Educación Gabriel Sosa Plata impartió la conferencia magistral 100 años de la radio en México La radio se convirtió realmente en un medio de comunicación de masas en un medio de comunicación masivo que llevó educación a distancia que llevó los mejores cursos las mejores cátedras que llevó a los artistas del momento con una influencia cultural tan tan relevante que varios de los artistas sobre todo los mexicanos eran conocidos en todo el mundo pero sobre todo en América Latina además de ofrecer una gran oferta de entretenimiento la industria radiofónica se ha caracterizado por su diversidad en contenidos informativos En el ámbito pues informativo llevó a cabo una labor fundamental porque está justamente la producción de noticiarios donde se garantiza plenamente pues el derecho de libertad de expresión pero también el derecho de acceso o 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 que tiene la ciudadanía sobre los temas altamente relevantes Actualmente los jóvenes consumen mucho contenido sonoro cuyos formatos tienen su origen en la radio Hoy día eh aunque no lo crean la radio novelas son de los contenidos de mayor consumo en estas nuevas plataformas de audio o sea por ejemplo en Spotify están teniendo una especie de auge la radio novela los audiolibros los audiocuentos y saben quienes lo están consumiendo jóvenes sobre todo como ustedes Las estaciones de radio comunitarias han sido fundamentales en la conservación de tradiciones y divulgación cultural de poblaciones indígenas también afirma el investigador de la UAM que en estos medios se encuentra el futuro de la radio Yo he he sostenido la tesis el planteamiento de que parte importante de la renovación de géneros radiofónicos de contenidos de los ciudadanos de los ciudadanos salir de esa entidad como con esta muestra fotográfica que celebra la riqueza y la biodiversidad de nuestro país 34 imágenes en el estado de Tlaxcala la presentamos originalmente en el museo regional de Tlaxcala en el año 2018 y en esta ocasión bueno con esta modificación y el agregado de los sitios bueno de las nuevas declaratorias pues la secretaría de cultura de cultura la presenta ahora en Marte imágenes de la reserva de la biostra el Pinacate y gran desierto de altar en Sonora y el camino real de tierra adentro se suman a dos recientes inscripciones que forman parte de la muestra uno de patrimonio inmaterial que es los procesos de la Talaver es una declaratoria binacional con España con Talavera de la Reina y biestatal con Puebla que son las dos entidades que producen la Talavera y por otro lado el conjunto conventual y catedral hizo nuestra señora de la Asunción que el año pasado la UNESCO ya incorporó a la declaratoria de los monasterios de las laderas de Bocaté Estas imágenes son producto de un conjunto de fotógrafos El fotógrafo Adalberto Ríos Salay pero también colaboran sus hijos Adalberto y Ernesto Ríos Lanz con varias piezas con otro fotógrafo que estuvo muy involucrado en el registro de fotógrafos para el expediente de la declaratoria del conjunto conventual de la Asunción es un fotógrafo tlaxcalteca J. Guadalupe Pérez que también aportó imágenes también tenemos imágenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que en este caso pues fue para complementar las imágenes de la declaratoria La Exposición México en el Patrimonio Mundial puede visitarse en la Galería de las Rejas del Palacio de Cultura de Tlaxcala hasta el mes de junio Noticias 22 Víctor Gaspar y los pinos también llegan al Estado de Tlaxcala con música caribeña conciertos de rock y una propuesta escénica para niños y niñas así se van a vivir los sábados de los pinos en el Palacio de Cultura todos los sábados de marzo a la una de la tarde en el Palacio de Cultura de Tlaxcala el público podrá ser testigo de una serie de actividades que incluye conciertos de rock música caribeña y una obra de teatro para niños lo anterior como parte de la programación Los pinos en Tlaxcala el próximo 5 de marzo se realizará el concierto Ellas en el Arte en el contexto del Día Internacional de la Mujer acompañada por la guitarra la cantante Nina Galindo dará a conocer su más reciente material discográfico y compartirá con los espectadores sus clásicos una fusión entre el blues el jazz la trova y los boleros para el sábado 12 de marzo se espera la presencia del grupo Apilá Mujeres Tambores y Cantos que interpretará ritmos de origen caribeño como la chalupa el fandango de lengua la tambora la puya el porro y la cumbia y el 19 de marzo se realizará un recital con el trío Ethos Folk que fusiona sonidos como jazz música clásica polka y ritmos asiáticos para el 26 de este mes los niños y sus familias podrán ver la obra de teatro Los Juguetes de la compañía Rataplan todas las actividades de Los Pinos en Tlaxcala son gratuitas y se llevarán a cabo en el Palacio de Cultura ubicado en Avenida Juárez 62 Colonia Centro en la ciudad de Tlaxcala y seguimos viajando y vamos es viernes por el tequila a tequila me están diciendo no por tequila a tequila falta muy poco para que dice la sexta edición del Festival Internacional precisamente de tequila este 2022 la fiesta cinematográfica regresa al territorio a Gabero y parte de su programación podrá verse en Filmin Latino El Festival Internacional de Cine de Tequila rinde homenaje póstumo al director Felipe Casals en su sexta edición un homenaje que teníamos contemplado con tiempo de anticipación el maestro iba a venir por nosotros a dar una masterclass un taller de dirección sin embargo pues falleció unas semanas después de que estuvimos platicando con él cosa que le hemos lamentado muchísimo su esposa va a venir al festival decidimos continuar con el homenaje obviamente presentarán algunas de sus películas y su rally de cortometraje también estará dedicado a su filmografía los chavos tendrán que grabar un cortometraje en 48 horas en el paisaje a Gabero basado en algunas de las películas del maestro y además vamos a tener conferencias con artistas que tuvieron algo que ver con su obra representativa Guatemala será el invitado de honor de ese país viene también como invitado el festival Ícaro que presentará una selección de largometrajes y cortometrajes vamos a abrir algo muy interesante por primera vez que se llama Red Tequila que es un área que vamos a hablar acerca de marketing de networking donde vamos a poder invitar a diferentes empresarios de la industria a tequileros a otro tipo de empresarios también emprendedores que tengamos un evento junto con ellos y nos acompañen en el festival para presentarles proyectos cinematográficos en esta etapa de preproducción y que se sumen a esta realización de manera presencial el festival se realizará del 27 al 30 de abril además parte de su programación se podrá ver de manera virtual en Filmin Latino ya las casas tequileras donde son nuestras sedes pues ya como son turísticas ya están muy preparados para recibir al público tendrán ciertas algunas limitantes o algunas algunas peticiones en cuanto a número pero creo que bueno la seguridad el cubrebocas cosas como básicas el FIC Tequila también prepara un homenaje póstumo a Vicente Fernández el llamado Charro de Huentitán con información y texto de Julio López Rodrigo Peredo Noticias 22 Tenemos una pausa regresamos a mirar músicas con Juan Arturo Brennan que nos tiene una enorme sorpresa ya van a ver ¿Qué nos tiene Juan Arturo Brennan para mirar músicas esta noche? van a ver que se trata de algo muy muy especial no pierdan detalle vamos con él adelante Juan Arturo hola que tal sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Mirando Músicas por razones claras evidentes e importantes que no necesito explicar este mes de marzo voy a dedicar íntegramente todos los Mirando Músicas a la presencia de la mujer musical y para iniciar con esto tengo hoy el gusto de tener aquí a Diana Circe mexicana compositora cantante y aunque no alardea de ello también es directora bienvenida Diana gracias por venir tan lejos al programa muchas gracias por la invitación ¿dónde estás Diana? en París específicamente ¿qué te mantiene en París? ¿qué proyectos se mantienen en París en estos días? ahora estoy realizando una residencia en la cita internacional de Sats para componer dos óperas y trabajar en un proyecto internacional con el trío de Argent el trío de Argent para los que no lo saben es un importante trío de frautistas franceses que ha tenido presencia importante en México en festivales en series en conciertos Diana si la memoria no me falla estuviste en Múnich antes ¿sí? sí ¿qué hacías allá? una maestría si mal no recuerdo ¿una segunda maestría? en Múnich realicé una segunda maestría y ahora estoy trabajando entre Alemania y Francia principalmente ya que mencionamos esta maestría esta segunda maestría de Diana Circe aquí presente quisiera darles un par de datos al respecto su educación pasa por la facultad de música de la UNAM pasa por CalArts ahí en California pasa por el muy importante departamento de música de la Universidad de Indiana en Bloomington y también por el muy famoso Centro Banff de las Artes Diana vamos a hablar un poquito de los proyectos que tienes a mediano plazo en cuanto a composición además de estas dos óperas que estás haciendo en París bueno pues el siguiente proyecto que tengo es un proyecto en el cual yo combino música electrónica con instrumentos prehispánicos y voces y también con paisajes sonoros y olfativos los cuales los vamos a presentar en Berlín después tengo este otro proyecto con el trío Darjean con el cual voy a estar teniendo algunos conciertos entre París también la Ciudad de México vamos a estar igualmente en Montreal y bueno el proyecto principal que tengo ahora que es la composición de México Aura que es una ópera de cámara junto con cinco bailarines que se estrenará en el Palacio de Berlín que es el Humboldt Forum en julio así como otra ópera para el teatro de Braunschweig que es en Alemania O sea ocupada si vas a estar antes de darle a nuestro público una muestra de tu música querría preguntarte muy brevemente estaría yo equivocado exagerado o despistado y desorientado si afirmo que parte de tu trabajo escénico podría definirse como multimedia interdisciplinario intencionadamente yo creo que mi trabajo va más allá de la música y muchas de las cosas que hago si están relacionadas con un trabajo interdisciplinario en donde la música va más allá de ser música y conciertos sino que se hace con una dramaturgia y colaborando con otros artistas como lo son autores y coreógrafos o directores o directores de escena muy bien bueno pues voy a seguir unos minutos más adelante con este grato coloquio con Diana Circe que está en París pero hay que conocer su trabajo ella es como dije compositora y cantante vamos a escuchar y mirar un fragmento de su obra cuyo título en castellano es identidades conectadas y armar en mi solo besan 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 y armar en mi solo besan 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 sí Son, plumbed with sweet fruit and full already Of the whispers of insects and birds Like lustful ideas in someone's head Well, we had Diana Circe in a double presence as compositora Y como intérprete A propósito de lo cual, Diana, háblanos brevemente de tu relación con este importante ensamble vocal mexicano Que es Tumben Pash Yo estuve colaborando con Tumben Pash Tanto como intérprete como compositora por muchos años Y es un ensamble que es muy activo Fuimos pioneras de la música nueva Seis mujeres que comenzamos a estrenar obras de jóvenes compositores en México Con ellas también tuve la oportunidad de componer una ópera llamada Marea Roja Acerca de los feminicidios en reacción a toda la violencia que estamos viviendo en México O que estamos viviendo actualmente también en contra de las mujeres Tema bastante importante y bastante terrible, por cierto Diana, tienes un proyecto coral con una serie de agrupaciones corales Un proyecto en marcha, ¿cierto? Sí, esto es un proyecto que involucra a ocho coros alrededor del mundo Entre los cuales está el coro de Finlandia En España, en Francia, Portugal También en México El coro de Patricia Morales Y en esta agrupación lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar durante dos años En un proyecto internacional que va a presentarse entre el 2023 y el 2024 En un festival de música contemporánea En donde vamos a juntar a todos los coros Y va a ser también un trabajo interdisciplinario Entonces voy a estar trabajando con cada uno de ellos en los diferentes lugares Y los miembros del coro también van a poder aportar parte de sus ideas en la composición No conozco mucho realmente del ámbito coral de los demás países Pero sí puedo decir que vas a trabajar con un coro finlandés Y eso es de altísima calidad Diana, una pequeña desviación también muy brevemente Había planeado, estaba planeado el estreno de una obra sinfónica tuya Con la sinfónica y minería Cuando nos cayó encima la pandemia ¿En qué va ese proyecto? Ese proyecto está todavía pendiente Yo espero que el siguiente año se pueda reprogramar Para poder presentarlo Esperemos en la siguiente temporada Entonces puede ser que reviva ese proyecto Sí, por supuesto Esa obra ya está empezada Y lo que necesito es tiempo también para poder terminarla ¿Tienes planeada alguna colaboración directa con artistas mexicanos En el mediano plazo? ¿Hay algo ya marchando en cuanto a hacer trabajo Para, por nuestro ámbito musical? Sí, ahora tengo una comisión para un ensamble Otro ensamble coral Que es el ensamble que antes era el laboratorio de investigaciones musicales Ahora es parte del sistema Este es para el siguiente año Así como proyectos aquí en México Que también involucran a otros artistas en México Por ejemplo, como una ópera que tengo para el 2024 Para la ópera de Montpellier En donde colaboro con Carlos Pérez Samano Que es un escritor mexicano Y también en la ópera de México Ahora presentaremos partes del trabajo fotográfico De la fotógrafa Cristina Calo Muy bien Nótese que en este pequeño episodio Diana sí se dijo bla, 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 bla Aquí en México No te preocupes El cuerpo puede estar allá Pero el corazón está acá Diana está en París Su corazón está acá Diana, mil gracias por estar esta noche mirando músicas Gracias por compartirnos tus proyectos Y si tú lo permites Y nos avisas Para febrero del 2023 Daremos noticia aquí De lo que va a ocurrir con esto que nos has contado Sí Antes de pasar a lo siguiente Quería mencionar algo Que es un proyecto muy importante en México Que será el febrero del 2023 Que es un concierto monográfico Que estaré realizando con la sinfónica Carlos Chávez Y con ellos vamos a estar trabajando Tanto yo como el director de escena Alexis Baguiar en París Y vamos a presentar Identidades Conectadas Junto con otras obras Entonces vamos a estar trabajando allá También con los alumnos Muy bien Cuando eso ocurra Nosotros daremos noticia De ello Y le daremos cobertura Diana Circe Mil gracias por estar esta noche con nosotros Gracias a ustedes por mirar y escuchar Vamos a despedirnos con más música De Diana Circe Esta obra suya lleva por título Pensar en Quetzales Dirigida por Diana Circe Hasta pronto Pronto mi querido Juan Arturo Muchísimas gracias Y qué honor haber recibido aquí a Diana Circe Qué impresionante agenda Tiene que seguirla muy de cerca Y por supuesto En Noticias 22 Estaremos dando cuenta De las presentaciones Los estrenos Y toda esta Pues gran cantidad de trabajo Y colaboración Que está haciendo además Con otras agrupaciones Y qué bueno Y qué honor Tenerla en Mirando Música Y estaremos al pendiente Mi querido Juan Arturo De las próximas entregas Como bien refieres También consagradas Al 8M Y Noticias 22 Y nos vamos Ya lo anticipaba nuestro Brennan Pensando en Quetzales Muchas gracias Nos vemos el lunes Muy buenas noches Gracias por ver el lunes 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 Amigos Amigos